Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para el análisis más caliente, más reciente de todo lo que está pasando. El tema de Puerto Rico sigue siendo el tema del momento. Nos referimos al tema de las conversaciones en un chat de Telegram, 889 páginas del gobernador y un grupo de cercanos al gobernador de Puerto Rico donde se hacen varios señalamientos. Carlos, antes de comenzar con tu análisis, quiero decir que me siento indignado y no quiero imaginarme cómo se sienten las personas que viven en Puerto Rico porque yo no vivo en Puerto Rico, yo vivo en Florida y nosotros los puertorriqueños acá vemos las noticias desde acá y nos indignamos cómo debe sentirse la gente que está en Puerto Rico. En Puerto Rico lo que yo veo es que hay un salpa afuera tremendo, pero lo más indignante es que hoy sale información de hoy el gobernador va y da unas declaraciones en un medio que luego se descubre que personas vinculadas a ese programa tienen un medio que está registrado en la misma oficina del 1802 de la Ponce de León, donde está el City Van Plaza, en la misma oficina donde está Elías Sánchez, donde está Charlie Rodríguez, donde está la hija de Charlie Rodríguez, donde hay otras empresas de otros cabilderos del gobierno. Allí tenían también un medio de noticias registrado cuyo productor trabaja en el programa y es una persona que lo conozco y es mi amigo desde hace años y me sorprende que esté también involucrado en esto. Y yo solamente doy como consejo que cuando hay algo que se está quemando, el que meta las manos se va a quemar también. Y este consejo se lo quiero dar también a la pastora y el pastor de la iglesia El Calvario en Carolina que se prestaron para el juego mediático del gobernador Ricardo Rosselló porque una fuente y ustedes saben que yo me rodeo en el círculo de los evangélicos porque soy evangélico. Una fuente de entero crédito me dijo que el gobernador y su grupo o no el gobernador, sino el grupo del gobernador llamaron alrededor de cuatro a cinco pastores. Pidiéndoles que orara por él y que iban a ir a su iglesia para oración y todos los pastores le dijeron que no. O sea, que no lo harían públicamente, incluso el pastor de la iglesia Fuente de Aguaviva, Otonier Fong. Mi fuente me dice que fue uno de los pastores que dijo yo oro por él en privado, sin cámara, sin micrófono, sin nada. Pero afortunadamente para el gobernador y su grupo, que demuestra que tiene la misma charlatanería que demostraron en el chat, consiguieron unos pastores de las iglesias asambleas de Dios en Puerto Rico, de la Fraternidad de Iglesias Pentecostales, que se prestaron para el juego y ahora en las últimas horas dicen que Dios llamó a perdonar a todo el mundo. Pero parece que se les olvidó la parte en la Biblia donde usaban el templo, los mercaderes. Si el si el gobernador de Puerto Rico hizo esto tan bajo de utilizar las iglesias para este show mediático, lo que le viene al gobernador es peor, porque usted gobernador podrá jugar con el pueblo, pero nunca va a poder jugar con Dios. Y usted pudo haber llamado al padre Willy, que es su consejero espiritual en privado, para que se reuniera con usted en Fortaleza y orara, no hacer el show que es digno de la planificación de los mismos seis delincuentes que estaban en ese chat con usted. Y yo no sé qué usted espera para tomar la decisión de renunciar. No por el bien del pueblo. Vamos a dejar el pueblo a un lado. Sino por el bien del ideal, de la estadidad y del partido nuevo progresista que usted dice que tanto respeta. Esas son mis palabras. Carlos Chardón, análisis de lo que ha pasado en las últimas horas. Bueno, eso me sonó más bien a mí una filípica, un discurso casi político. Bueno, fue casi político, fue, fue. Fue casi político. Mira, yo creo que lo primero que tenemos nosotros que comenzar a aceptar es que en los últimos años, particularmente desde la época de Reagan, las iglesias de avivamiento, iglesias pentecostales, que tendrían generalmente son de derecha, comenzaron a apoyar al partido republicano. Yo recuerdo que había dos o tres pastores conocidos en Estados Unidos. Jerry Falwell era uno de ellos. Había otro que tenía la coalición cristiana. Y lo que hicieron fue que simplemente involucraron a la iglesia en estos asuntos. Así que, ese escándalo, eso que tú encuentras escandaloso, es una cuestión a la cual los pastores buscaron, y particularmente en Estados Unidos. Y de allí entonces, la modalidad pasó a Puerto Rico. Yo me acuerdo en el 92, la campaña, la campaña fue curiosamente, prácticamente dirigida por gente en contra de Clinton, que era religioso. Así que, esa indignación que tú tienes, debería guardarte la parálisis a los pastores. De que, número uno y número dos, aquellos que están molestos con que el gobernador se le acercara, pues decirle, bueno, pero vengan acá. En la campaña política pasada, muchos de ustedes se alinearon políticamente. Todos, Carlos, todos, incluyendo a Otoniel Fon, que esta vez por lo menos aprendió, y todos se le unieron, y al final, lo que hizo el gobernador tan pronto, tan pronto ganó el proyecto que estaban impulsando las iglesias de libertad religiosa, no lo apoyó. Bueno, mira, Torcha había hecho una negociación, y el gobernador, pues, encontró que no le convenía. Había hecho una negociación de algo que no podía negociar. Pero ahí, así que, vamos a quitarnos este manto de que las iglesias no son, no deben estar, no están en la política. En América Latina, la iglesia católica comenzó el movimiento, un movimiento dirigido por un religioso, creo que él era brasileño. Estaban todos con las dictaduras. Y habían estado apoyando a los dictadores. Los Tereus que se celebraron en la República Dominicana, cada vez que Trujillo tenía algo. Y en Venezuela, cada vez que Pérez Jiménez. Y en Colombia, cuando Rojas Pinilla. Y en Nicaragua, bajo los Somoza. Oye, rai. Claro, y por eso la gente no... ¿Y tú también añadís? ¿Por eso la gente no cree en la iglesia? El problema es que uno debe creer en Dios. Ah, estoy de acuerdo completamente contigo. Las instituciones y las personas que dirigen estas iglesias, pues mira, son humanos y algunos de ellos rabiosamente humanos. Así que esta situación de esto que tú me has contado, pues mira. Yo me di cuenta y yo dije, pues mira, esto no va. Esto no es otra cosa que yo te doy y tú me das. Claro, lo que pasa es que esa pastora, lo que pasa es que esa pastora pensaba que todo el mundo le iba a reír las gracias y que toda la iglesia y lo que nos dimos cuenta que ella es una persona que chanchulló la fe. Mira, han estado chanchullando la fe desde hace años todo. Así que déjate de cuenta. Bueno, pero también, pero Carlos, pero en algún momento alguien se tiene que oponer. Yo me estoy oponiendo. Bueno, fantástico, fantástico. Esto es una cuestión de levantar con tu pastor y hacer un señalamiento y hacer hasta un movimiento antirreligioso político. Bueno, mira, en Puerto Rico hubo un movimiento en la iglesia católica para que se sacara Anturio Parrilla, que era obispo de Ares, que era obispo titular de Ares en Puerto Rico y eventualmente a Parrilla le echaron a un lado. Bueno, bueno, ahora Carlos, pero lo otro que tú has dicho, pero espérate que no quiero que en esta conversación que tenemos, que te la he desviado, ¿de qué tú estabas hablando de que tienen también una oficina en la 1.802 del Alfonso de León? Bueno. ¿Qué es eso que me mencionaste? Salia, todo el lío explota porque en la mañana el gobernador fue un programa en una emisora FM donde también allí analiza Mayra López Mulero y a Mayra López Mulero no la dejaron entrar al estudio. ¿Qué pasa? Luego de eso... Pero tampoco a Colbert que analiza con ella, en otras palabras. No dejaron entrar a ellos al estudio. Le pusieron el ambiente... Si, le pusieron el ambiente cómodo al gobernador con Gary, ¿verdad? Que Gary es uno de los que le compartían información en el chat. No estaba en el chat, pero decía, Gary me llamó y era uno de los fututos que usa el PNP o el gobierno y entonces a raíz... Oye, 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 oye. Igual que han usado los fututos todos los partidos. Claro, pero yo te estoy... Y todo el mundo sabe los fututos, pero en este caso de este fututo se demuestra y el gobernador o quien sea comete el error de ir al programa del fututo sabiendo que eso iba a traer más candela. Mira, espérate, espérate. El que el gobernador supiera eso es una cosa. El que sí sabía eso es el de relaciones públicas. Y expulso al gobernador a eso porque déjame decirte, los gobernadores no son expertos en relaciones públicas. Alguien debió decirle, no debemos de ir a eso, calladito, escóndete, no salgas por un mes. Claro. Pero como están en desesperación, están cometiendo todas estas barrabasadas. Ah, tú has entonces señalado una de dos alternativas que tiene aquí. Una es salir y decir, y seguir dando la batalla y esto y lo otro y tratar de voltear la tortilla. Y otra alternativa en la que tú has dicho, va a la cabeza, escóndete y no salgas por un mes lo que esto pasa. Exacto. Lo que esto va a pasar. Exacto. Pero mira, Carlos. Pero qué es lo que pasa. El punto que sale. Si tú le recomiendas esto al gobierno. Ajá. No, no. El punto que sale es que salen a relucir que el productor del programa tiene una organización que se llama Extra Noticias, que es un medio de noticias en internet. ¿El productor de qué programa? Del programa al cual fue el gobernador. Del cual gobernador habla. Exacto. Ok. Que el programa está registrado bajo una dirección en Santurce, que es la misma dirección de la oficina de Elías Sánchez, que es la misma dirección de la oficina de Unidos por Puerto Rico, que es la misma dirección de la oficina de Charlie Rodríguez, y que es la misma dirección de la oficina de la hija de Charlie Rodríguez, que es la esposa de Elías Sánchez, y que es la misma dirección de la otra hija de Charlie Rodríguez, que es la cuñada de Elías Sánchez, y de él, presidente de Unidos por Puerto Rico, que es el esposo de la cuñada de Elías Sánchez. Entonces, en todo esto sale que, curiosamente, ese medio, el gobierno, lo ha llenado de pautas publicitarias. Entonces, uno dice, oye, pero si tú estás en eso, mínimo, retírate. Cuando hay alguien que ya apesta humo, tú no pegas tus manos allí porque te vas a quemar con él, que es lo que le pasó a esa estación de radio. Pero tú lo que me estás diciendo, entonces, es que el grupito ese que tú mencionas y el gobierno se han convertido en una misma cosa. Todos son una misma cosa, Carlos, que tienen diferentes corporaciones para poder guisar mucho. De hecho, la agencia de publicidad COI, que le pague el gobierno, pero el trabajo que hacía era político y de preparación de todos estos medios, tenía en contratos 30 millones de dólares. Ha tenido. Mucho dinero, Carlos, por eso es que ¿por eso es que así no quiere renunciar? Hay, y por eso y a la señora de ACES la está procesando el gobierno federal por un contrato de dos millones y a la secretaria de Educación por un contrato de 14 y aquí hay un contrato de 30 o contratos que suman a 30. Yo todavía tiendo a pensar lo que piensan algunas personas, Carlos, que alguien debe estar analizando estas conversaciones para ver si hay delito. Por lo menos la delegación del Partido Independentista ya ha encontrado 14 delitos en las comunicaciones. Ellos, de hecho, redactaron un pliego acusatorio para el residenciamiento del gobernador y la delegación popular encontró 10 delitos. Se lo llevaron a la Cámara para que la Cámara empiece el residenciamiento pero el presidente de la Cámara todavía lo está pensando. ¿Por qué, Ray? Porque, mira, la señora Pelosi también está pensando en el residenciamiento de Trump. El residenciamiento es una cosa extremamente difícil. muy destructiva y la estaba haciendo a todos enemigos de todos. Así que yo creo que se le puede extender al señor de la Cámara lo mismo que se le ha extendido a la señora Pelosi que no quiere residenciar a Trump. Es más, la señora Pelosi dice, no, no, yo lo que quiero es pegar año y medio y entonces cuando ganemos las elecciones el presidente que tengamos nosotros pues entonces lo llevará al Departamento de Justicia y lo van a procesar. Pero ahora yo no quiero residenciar, ¿sabes por qué, Ray? ¿Por qué? Residenciamiento no conlleva cárcel, no conlleva multa, no es más que una destitución. Entonces, Carlos, yo te veo a ti mirando al futuro, eso yo no lo había visto, o sea, que adelante. Es que eso es lo que hay que hacer cuando uno tiene situaciones como esta. Residenciamiento de un gobernador, de un primer ejecutivo no conlleva nada. Ahora bien, el juicio de residencia en la época de España era cuando se iba un alcalde, se iba el gobernador, eso sí que podía conllevar muchas espectaculares y podía conllevar hasta pero es muy diferente porque el juicio de residencia era una evaluación de la labor que tú habías hecho mientras que residenciamiento es a un proceso político que no evalúa lo bueno que tú has hecho y no solamente se fija en lo que residencia entiende que está mal. ¿Ves? Ok. Bueno, ahora hay un juicio político que lo emite el pueblo y de hecho en este cada cuatro años que es cada cuatro años y aunque ahora están el jurado del pueblo viendo pero Carlos la periodista Sandra Rodríguez Cotto de la columna de En Blanco y Negro escribe en Noticel una columna que se llama El chat valida el chayoteo de chayote y dice que a lo largo de las 889 páginas del chat se vio como el gobierno dictaban qué cosa se convierte en noticias y qué preguntas los periodistas van a formular en ruedas de prensa ella hace un resumen de lo que se dice en el chayoteo y dice el caso número uno el caso número uno es el de el vocero dice que en este esquema de propaganda y manipulación del gobierno se vio en la página 171 del chat a raíz de la renuncia de Ramón Rosario al cargo de secretario de asuntos públicos fue el cabildero elían sánchez y fonte quien dictó cuál sería la foto de portada que iba a salir en el rotativo el caso número dos el nuevo día dice varias instancias en la que se burlan del periodista Benjamín Torrecotay con epítetos y en la página 84 y 85 del chat también se ve un intercambio entre Rosario y Bermúdez en las que busca que se publique entrevista a fondo del gobernador que finalmente salió en primera hora en la página 348 calificaron de mala leche un titular del nuevo día que luego el nuevo día cambió y esto porque el editor Rafael Lama había recibido estadía en San Regis el caso número tres en la página 129 Bermúdez dice que Ferdinand Pérez contrató a la dama popular Yanira Hernández para y me pidió una reunión que no le di para supuestamente hablar de un programa de fin de año y dice hay que tocar base con Bausá y Maxi Bausá es el gerente de Univision y Maxi es el productor general de Univision y dice Bausá se cae de nalgas diciendo que ese contenido no está controlado por Ferdinand sino por ellos Edwin Mingranda entonces pregunta el programa es de Ferdinand ellos que han hecho para intervenir el caso número cuatro habla del periodista Rubén Sánchez que alegadamente dicen que le dictaron la línea de preguntas y el caso número cinco habla de Foro Noticioso donde dice Elías Sánchez que le dio a Celia la Celia Hernández la directora de Foro Noticioso las preguntas que tendría que hacer en una conferencia de prensa del Partido Popular ¿Qué te parece Carlos? Tú lo que me estás bueno oye pero venga tú te fuiste de Puerto Rico cuando tendrías dos o tres años ¿verdad? No, no yo me fui el otro día porque yo no me voy a decir que escandalizas y esto es de todos los días con todos los partidos políticos Sí, pero Carlos pero yo sé que esto es cuestión de todos los días pero sale a la luz bueno igual que han salido a la luz el juego en Estados Unidos el juego de la cadera esa es la cadera de los mexicanos Sí, sí, sí pero yo fíjate de todo eso yo yo pondría las manos en el fuego por Rubén Sánchez porque yo he escuchado a Rubén haciéndole preguntas fuertes al 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 partido de gobierno aparte de que Rubén Sánchez tiene un buen sueldazo en Univision yo creo que es de los que más gana que no veo por qué entre un esquema como ese pero es que yo pero se sugiere que le entre en eso bueno se sugiere como que como que le daban las preguntas para para él este para él hacerla pero o sea yo conozco digo sé de la trayectoria de Rubén en mucho tiempo fuimos competidores y competidores bastante fuertes que no nos insultábamos pero yo no no hay hay que darle hay que dar velada para comer de la pechuga que se que te refiere con eso oye cuando hay algo que va a romper o con pues mira la primicia la buscan todos los periodistas y la primicia se la dan a quien se la dan a todos por igual no muchas veces a uno o otro verdad que sí sí mira sobre el chat ese del gobernador y todo eso el otro el otro día vi enseña a mi señora un mensaje que le envía una amiga de ella y todos nosotros tenemos hijos del grupo este tenemos hijos de la edad del gobernador más o menos y la señora esta escribe a mi señora de vez en cuando yo me he metido en esos grupos que he podido colarme para averiguar qué es lo que dicen oye y el vocabulario que usa es exactamente igual que usaban estos otros muchachos sí tiene este es el vocabulario claro el vocabulario de esa generación claro o para ahí para ahí un momento carlos para ahí un momento y quiero subrayar una palabra que acabas de decir generación estamos delante los millenials como ricardo roselló son gente que no ven el peligro que piensan que se lo saben todos estamos estamos ante un gobernador en esa generación porque yo creo que el el peor el más mal hablado del grupo era el gobernador bueno porque el gobernador era el macharrán el alfa el alfa del grupo claro el aspecto animal ahora he usado la palabra correcta el alfa del grupo este es el aspecto animal que ha salido en esto y de vez en cuando salen todos los seres humanos a mí lo que me tiene escandalizado no es esto a mí lo que me tiene escandalizado es que esto ha copado por completo la atención de todo Puerto Rico sí ya nos olvidamos de los corruptos que metieron en la cárcel oye ah venga acá y qué es lo que se hace cuando hay una noticia que tú quieres que se borre que la gente se olvide de ella tiran la otra o hacen una conferencia de prensa los domingos ajá y cuál fue la otra que se tiró la del telegram y la corrupción donde está nadie habla de ella pero 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 en el 2020 vendrán los federales y lo recordarán bueno yo espero que llegue antes del 2020 porque yo no creo que este pueblo aguante tanto ¿tú crees que renunciará o no? yo personalmente no creo que va a renunciar a a menos a menos que le puedan que comiencen a atacar a la mujer bueno y entonces él tendría que salvar su matrimonio Carlos aquí dice la revista dice un artículo que la revista Time publicó hace unos meses lo que describe como los millennials los millennials que es como el gobernador Ricardo Rosselló son se conocen como la generación del yo yo y yo un colectivo de personas egoístas y narcisistas un colectivo de personas egoístas y narcisistas que creen que el mundo gira a su alrededor profesionales que no tienen problema con vivir con y de sus padres muy pasados sus 20 todo lo contrario a sus padres quienes se esforzaron por progresar laboralmente dejando atrás formas en que el trabajo afectaba la calidad de vida y su vida familiar queriendo entregar a sus hijos lo que muchos de ellos no habían podido tener en su infancia dice que los millennials tienen falta de civismo y responsabilidad así como que no se identifican con ninguna aspiración social parece que está hablando de Ricardo Rosselló por lo menos no no pero mira vamos a decir mira eso es una generalización y como todas las generalizaciones tienen su falla y tienen su acierto porque por lo menos alguna aspiración social de haber tenido este gobernador cuando a los 36 años con una carrera de investigación científica por delante lo deja todo y se mete en la política bueno Carlos lo que pasa es que cuando uno dice lo deja todo lo agarra todo porque uno de sus amigos uno de sus amigos en dos años dicen que se ha ganado 50 millones de dólares Elías Sánchez así que tampoco no es que lo dejó todo bueno hay implicaciones que Elías Sánchez se está llevando va a compartir con el yo lo duro sabes yo lo duro bueno yo no sé yo no sé bueno vamos a ver ya se nos se nos acabó el tiempo para analizar Carlos este a todos los que nos escuchan somos Ray Cruz Carlos Chardón analizando las noticias más importantes del día